Chavo, 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 Chavo. Hoy voy a hacer billetes como un capo, contando y contando como un narco, Enviando paquetes pa' mi charco Y a ti te voy a poner en mis zapatos Hoy voy a hacer billetes como un capo Contando y contando como un narco Enviando los paquetes pa' mi charco Y a ti te voy a poner en mis zapatos Como Montana, vine a ser pasta y tú te me callas Por eso trabajo, pa' buscarme la paz Yo no vine a dormir, en la maleta yo tengo cien mil Pasa la droga y trabaja pa' mi Que a los putos gringos los voy a surtir Con una cocina y venta de carro Y que mis pandillas controle el mercado Le compro una lancha a mi jeva y la fajo Que toda mi familia facture bien caro Te pasas de fresco y solo te borramos Pa' la alcaldía le mando un regalo Aquí en mi cadena ya todo está claro Y aquí el presidente es todo muy paisaje Como un fantasma me voy a meter Pongo la plata en la villa del tren Que mis chacales visiten la ruta Me meto en un taxi y hablamos después A ti por tu grasa te voy a enloquecer No te mazaré que ya te mandé Todos mis chacales visitan tu casa y me dice tu esposa que quiere también Pues estamos bailando en el tren Manito yo quiero crecer Voy a hacer plata como los narcos Si tú no te buscas te vas a joder Estamos bailando en el tren Manito, manito yo quiero crecer Vamos a hacer plata como los narcos Y mi ruta todita la voy a mover Hoy voy a hacer billete como un capo Contando y contando como un narco Enviando dos paquetes pa' mi charco Y a ti te voy a poner en mis zapatos Voy a hacer billete nadie pa' pararme a mí Con sus manetas que les voy a repartir Ahora soy el jefe mire como ya crecí Ahora tengo otros que me quieren seguir a mí Todo está claro, vamos a cambiar resultados Mi liga mandiga los bancos me llaman pa' que yo le esté en mi mercado Tu puta me quiere y me llama Siempre lo hacemos con ganas Traemos a Colombia un paquete chileno pa' que lo llenemos de lana Nosotros siempre prendemos y tenemos la sustancia Y cuando llegamos se siente su fragancia Así es la music, lo mejor de la existencia Esto sigue es química y tenemos la esencia La cuenta de banco subiendo y ahorita la estamos pasando bien cool Mujeres llamando, yo siempre viajando y he parado con mi full De ser billonario no estoy muy lejos, pues le metí con mi zoom No busco problemas, pero si tú quieres hacemos masacre y boom Hey, whoa, 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 así la pasamos más cool, cool Cool, yeah, jaja, yeah Chewy, DJ, díce Manny Hueco Esti Play, díce Él más Jhony, me Díce No juegues conmigo No andamos con bromas Güey, güey, güey Tango artiguo Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal!